De su cuenta, de su cuenta Hay un personaje popular, femenino, de todos los barrios Se puede llamar Glenny, se puede llamar Sandra, se puede llamar Betty, se puede llamar Marta Hay una Mari siempre Hay una Mari Puede tener cualquier nombre Pero lo que no podemos quitarle Es que a ella le quedan los residuos de su juventud Y de su fogosidad Y de su coqueteo Y hoy día ella tiene 50 años 55, 48 Vamos a decir más de 50 porque es una mujer de 48 años todavía joven Una cincuentona Vamos a poner cincuentona Entonces quiero que hablemos hoy, Freddy, ¿sabes quién? De qué Comportamiento y características de la que tuvo buena La que tuvo buena Arrancamos con que la que tuvo buena Ella se le olvidó que fue que ella tuvo buena Y ella está usando a sus 52 La misma licra Ay sí De cuando tenía 23 Ay sí, ay sí Licra blanca Licra blanca Hasta ahí Hasta ahí Muchachos Y entonces Un tatuaje como chorreado Que baja la pierna Como chorreado está ahí Entonces Tiene el clásico tatuaje De aquí Para la cesárea Que ella se hace un cien pies Pero Como la cesárea era mellizo Tuvo que hacerse Dos cien pies O sea, doscientos pies Doscientos pies Doscientos pies Tuvo que hacerse Entonces eso En un momento le quedaba bien Pero a ella se le importa Amarrarse porque lo cuero No, pero era la que tuvo buena Yo no la cuero Ah, la cuero Con cuero Se amarran el ludo ahí Ajá Y se le ve el ombligo ahí Ajá Sí La que tuvo buena La que tuvo buena Sale para el colmado Con esos choris Que tú dices Y con el pelo suelto Sí Siempre con el pelo suelto Suelto Y se hace así No, y hace así Y hace así Uy, qué calor Y va para el colmado Y nunca vuelve del colmado ¿Nunca? Nunca vuelve del colmado Con esa comprita Que hace para comer a las 12 Siempre Siempre Viene allá para acá Con una fría en la mano Un pequeñano Un pequeñeo Un pequeñeo Claro Eso no se queda Porque es que ella está en buena Según ella Ella está en buena Y está buena Ella siempre ha pequeñado Y el celular aquí Entra la teta Y como ella está en buena Ella a las 11 A las 10 y media A las 11 Está comprando la comida Desde el mediodía Pero esa pequeña No se queda Porque hay para la pequeña Hay para la pequeña Es una señal De verdad Es que yo estoy buena Y a mí Sí Y si no tengo Me la brindan Y entonces Y ella va bebiendo Y me parece un garajito De nueve Vuela ¿Qué vuela ni vuela? Yo soy su mamá Yo soy su mamá ¿Qué vuela? Y le dice ¿Qué? Eh, eh, Mari ¿Ese niñonito tuyo? Y vos Vos Es una malocorita ¡Ella tiene uno de 19! Ese nieto Ella tiene un nieto De 19 Otro Otro nieto de 19 La que tuvo buena La que tuvo buena Busca la forma De que cuando le vayan a hacer El pedicure Sea un día de fiesta Y que la muchacha Que hace el pedicure Te desocupar Para que se lo vayan a hacer Afuera de su casa Ay, a domicilio A domicilio Ay, ay, ay Porque a ella No le importa el pedicure A ella lo que le importa Es subir el pie ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene un guillo En los tobillos Porque todo el cuero Tiene un guillo En los tobillos Esa mujer que tiene Un anillo En el miñique En los pies O en el pulgar En el pie Se pone un anillo En el pie Sí, un anillo En el pie Es verdad Se sientan en la galería Es una camioneta Doble cabina Es una camioneta Doble cabina Claro Se sientan en la galería El viejo El viejo tiene el bigote Teñido Sí, sí Pero está full de cana Sí, sí, sí Porque el tiñete entero Siempre se apega Con una funda de compra Sí Siempre lleva una comprita Pero ese día Que ese hombre llega Es en la galería Que pasa todo Ahí se bebe Sí, porque la que tuvo La música se pone afuera No, porque la que tuvo buena Recibe a los rechazados Ajá En la puerta de su casa Con la puerta de amarrar Agarrar Como estamos convirtiendo Pero tú no vas a entrar Sí, sí ¿Es verdad? Sí, sí Ahí se bebe ahí afuera Hace de todo Y ella se asegura Porque ella es la que estaba buena Sí Ella se asegura De que él se vaya Sí De que él se vaya solo Pero la vaina Que ella lo llama Después sale ella Es verdad Sí, vamos a ver Pero no venga aquí Yo voy yo Entonces sale ella Porque ella no quiere Que la vean a ella Que vean Y que no Ella sale ella Después con él Pero a sola Aparte Enredada La que está buena No, porque ella quiere Que todavía está Exacto Ella tuvo ¿Sabe que la que tuvo buena Tiene un sonido En el callejón Porque vive en un callejón La que tuvo buena Tiene un sonido En el callejón Porque Ella es la más Popular del barrio Porque ella En un momento de su vida Ella metía mano Con Quinito Y Quinito La pasaba a buscar Ah, sí Del colegio Ah, de verdad Y la dejaba en el barrio Por mi casa había una Que iba El Zafiro Yo te puse Quinito Pero por mi casa había una Que fue Tony Pascual Pachulí Don Joseph Cáceres Toño Rosario Wow David Ortiz Oye Ah, pero Grandes Ligas A ti Me falta otro Grandes Ligas Sí, Grandes Ligas Me falta otro Yo recuerdo que le conté Cinco famosos Pero quizás Eran compañeros Porque ella Ella Si era bailarina Logramos Ella era bailarina En merengala Quizás Don Joseph Se la fue a llevar Para dar una bola Sí, sí, sí Pero David Ortiz No le iba a dar una bola No, no Le iba a dar dos bolas Y un bate Y un bate Y entonces Toño ¿Tú crees que Toño Va a arrancar Para Cristo Rey? No, a la bola Toño recién salido De preso Cuando la agarran Aquella vez ¿Te acuerdas? Sí, claro Cuando a América Claro que sí Entonces Oye, mira Sebastián Tu mensaje Su corazoncito ¿Está pegado Sebastián? Viene el corazón Esa es la mujer jartando La mujer de Sebastián Tiene el pueblo jarto Ella sabe ¿Esa que está aquí? ¿Vale va a coger Sebastián? Dale Freddy La que estuvo buena La que estuvo buena Hace eso Que la van a buscar Los par de famosos allá Sí Pero también La que estuvo buena Casi siempre tiene una nieta Que está entre los 17 18 años Estudiando Entonces ¿Esa está enderezada? Está enderezadita Pero cuando ella se quiñan Que están en la casa Peleando Que están discutiendo Y ella le dice Mientras no sea del barrio ¿Por ella del barrio? No, no, no En la puerta Es que mientras no sea del barrio Usted puede enamorar De que tú quieras Aquí De este maldito barrio No Todas son tigres Yo quiero tigres Oye, que ella la tuvo ahí Tuvo la hija Y tuvo la dieta Y la hija se lo preñá ahí Y ella se lo preñá ahí Y ella se lo preñá ahí Pero de ese barrio no Que nada más hay tigres Que ese barrio no sirve Porque tiene 40 años Viviendo ahí Ya hizo todo lo que iba a hacer Y se va a morir ahí Claro Pero ese barrio no sirve Una hija mía Una nieta mía Sí, por eso Porque es tuya Que te la vamos a preñar En tu casa La que tuvo buena Oigan esto Que te va a llamar Mucha atención La que tuvo buena Tuvo a su casa Y tuve una foto De un tipo Con una frana de vaquebol ¿Verdad? Y un aretico Y una seña así Y al lado tuve un recolatorio Y una cintica negra Y tú tienes 33 años Viviendo en el barrio Y tú No conoces de tipo Ay, ay, ay No es el papá de nadie No es el primo de nadie No es el hermano de crianza No es nada Ajá El tipo parece Como el príncipe del rat Sí Entonces La que tuvo buena Aprovecha Que cualquier gente Entra a su casa O pase cerca O incluso Cuando llega la fecha De que la persona falleció Ella saca Ella quita Esa foto De la sala Y le pone a la galería Y le pone Dos velones mamés Ay, hombre Conmemorando ese día Porque Oye, el maldito orgullo Hay duelo Ese día ayer Tú le preguntas ¿Quién es ese? Ajá Ella te dice Ese es Michael Ajá Ese es un novio boricua Que yo tuve Ay, diablo Oye, oye El plus de ella Que me lo mataron Cruzando el puente de Brooklyn Y ya Ella nunca ha viajado Pero ella dice Que me lo mataron Como que fue en su brazo Ay, ay, que daño Como que ella vivió Esa tragedia Comenten ahí Si quieren Si ustedes quieren Que hagamos más humor Y menos farándula Porque yo sí Que me he reído hoy Seguimos De su cuenta De su cuenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!